El juzgado promiscuo de familia Barranca Bermeja falló a través de una tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo de Matalena Medio para mejorar la alimentación del centro carcelario del CDB, quien en meses pasados los familiares de los reclusos reclamaban la mala alimentación que se le brindaba a los privados de la libertad. El defensor del pueblo, Didier Rodríguez, se refirió a este fallo que salió en la tarde del 31 de mayo en contra del INPEC. El día de ayer el juzgado segundo promiscuo de familia Barranca Bermeja emitió un fallo de tutela en atención a una acción de tutela que interpuso la Defensoría Regional del Magdalena Medio, precisamente que tenía como fin salvaguardar algunos derechos a la salud, a la vida digna, al mínimo vital y móvil de estas personas, de estos internos que se encuentran allí recluidos en el CDB. Y en esa medida se ha ordenado por parte del juez que en el término de 48 horas, por parte del distrito, se adopten todas las medidas de seguimiento, control y mejora de la calidad de estos alimentos que están consumiendo estas personas. A sí mismo Rodríguez se refirió que dentro de este fallo estaba contemplado el hacinamiento que se presentaba en este centro penitenciario de la ciudad. Esa tutela también iba encaminada en solicitar que se diera el traslado a estas personas porque es evidente el hacinamiento que allí se genera, pero frente a ese punto el juzgado, la tutela no prosperó frente a ese punto, solamente se amparó y se salvaguardó los derechos relacionados con el tema de la vida digna, relacionados con la alimentación de estas personas que en últimas pues digamos era una pretensión principal que teníamos y que finalmente y para beneficio de estas personas el juez tuteló. Wilfran Cadena, perteneciente a la Junta Directiva de Creos, se pronunció ante este fallo que fue interpuesto por la Defensoría del INPEC de Barranca Bermeja. Efectivamente se trata de la tutela 00124-21 interpuesta por la Defensoría Regional del Pueblo de Barranca Bermeja. Esta acción de tutela va contra el INPEC, el establecimiento penitenciario de Barranca Bermeja y por supuesto la Alcaldía Municipal. Se espera que a través de estos derechos fundamentales los reclusos puedan alimentarse de la mejor manera y así cumplirle las garantías de los derechos humanos que están contemplados en la Constitución.